Con una tarde hermosa se lleva a cabo la Copa Club Polo One. Quedate con nosotros que te la mostramos en Tendente. Felicitaciones. Contanos un poquito de qué se trata. Una idea que tuvimos con mi hermano hace un par de años. Era tratar de organizar un torneo divertido a fin de año, en la misma época que viene mucha gente de afuera para ver la semifinal y la final del abierto de Palermo. Y creo que la combinación entre jugadores amateurs y profesionales resultó bárbara. Apareció B, este señor jugador malayo muy gauchito, que dijo quiero hacer una donación. Si podemos hacer eso, que la gente se divierta mirándolo y además poder colaborar con estos centros, como el centro de vida, me parece una muy buena idea. Vienen una jornada difícil, le ganaron a la Nertina, son campeones una vez más. Y hoy te toca estar acá, ya ni descanso ni vacaciones directamente, a seguir jugando, a seguir colaborando. Sí, siempre es bueno ayudar. Lo mejor que podés hacer es venir un rato, jugar y recaudar plata para lo que sea. Ustedes están disputando siempre, cosas profesionales digo, pero hoy ayudando al centro de vida, en una exhibición con gente que viene afuera que pueda aportar plata, me parece que eso es lo más importante de esta tarde. Gracias a Dios estamos en una situación en la que sumamos para estas circunstancias, así que nada, muy contento. ¿Por qué Tendencia decide acompañar a tantos deportes en esta oportunidad hoy al polo, desde la mano de la Copa Polo War? Porque Tendencia no es distinción, Tendencia está con el tenis, está con el fútbol, está con el polo. El tema es siempre con la vida sana y el espíritu deportivo. Además tiene una función social que cumplir y la está haciendo en este momento. ¡Gracias!